Raúl, Enrique, amigos de La Fórmula S, muy buenas tardes, ya de regreso en la Ciudad de México con la cobertura de la selección nacional que ha regresado, hemos regresado aproximadamente a las siete de la mañana, hora local, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles para de ahí hacer un traslado hasta el centro de alto rendimiento donde los que tuvieron actividad el día de ayer prácticamente durmieron sobre la tarde y ya en estos momentos están teniendo práctica conjunta con el equipo que se quedó a trabajar en el centro de alto rendimiento. Vamos a escuchar lo que ha señalado Diego Coca sobre lo que fue el análisis de este partido y qué tanto se le estaba complicando el entorno al técnico debutante del tricolor. Yo lo que quiero transmitir a los jugadores que hay que hay muchas maneras de resolver un partido, hay muchas herramientas, hay que trabajarlas todas y cuando tengamos todas las herramientas nos vamos a hacer un equipo más completo y para eso necesitamos tiempo. creo que lo poquito que pudimos bajar con este equipo fue un poco la presión y la presión dio resultado y no lo dejamos jugar y le robamos dos o tres pelotas sobre el borde del área que podían haber terminado un gol. Así que la verdad que los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande, por momentos entendieron, por momentos no, en algunas descoordinamos porque es normal, pero bueno este es el camino, seguir mejorando dentro del partido que me parece que fue algo muy interesante y sobre todo partido tras partido, cada vez que juguemos y tengamos más rodaje tenemos que tener cada vez más claro lo que vamos a jugar y lo que vamos a hacer. Por otro lado y en relación a cómo espera el recibimiento de la gente el domingo ante Jamaica, Coca señaló. No lo sé, ojalá que bien, yo entiendo dónde estoy, sé dónde estoy y sé hacia dónde quiero ir, hay que ir caminando, hay que ir construyendo, hay que ir transformando, hay que ir creciendo y la gente si Dios quiere lo va a ver y se va a volcar con nosotros, ojalá que venga muchísima gente, ojalá, ojalá que sí sea, depende de nosotros también de traerlas. La selección mexicana de fútbol estará trabajando a doble sesión y será mañana cuando en una nueva conferencia de prensa Diego Coca hable previo al duelo ante Jamaica. Es la información, Raúl, vuelvo con ustedes al estudio. Bueno, pues un primer tiempo terrible, terrible Enrique, en donde quedamos cero a cero, si no es por Acevedo nos meten goles, nos llegaron rápido a la cabeza fantasmas de que esto iba a ser igual y para el segundo tiempo el equipo mejoró, hizo un cambio de salida, metió a este Araujo lateral, sacó a Kevin, no creo que haya sido propiamente el cambio, pero la actitud de los jugadores es mucho más inteligentes, más pausados, no tan revolucionados, pues en el segundo tiempo les dio resultado y acabaron ganando hasta con cierta facilidad. Ahora, los goles, pues uno se autogol y el otro entra de milagro. Sí, de acuerdo, Raúl, el primer tiempo fue, como señalabas, muy malito de parte de la selección mexicana, de hecho, de media cancha para adelante parece que no se vieron tan mal, sin embargo, se vio una notable vulnerabilidad en el sector defensivo, ahora también es cierto que los que habitualmente estarían en la defensa del equipo mexicano son los que se quedaron en nuestro país para enfrentar la selección de Jamaica el próximo domingo y luego ya viene esta cuestión de los goles que mencionas en donde, pues no, no estoy muy seguro si es Charlie Rodríguez el que finalmente en este balón parado mete el balón, si es que lo alcanza a desviar, Johan Vásquez, Johan Vásquez festejó como si él hubiera hecho, si él hubiera metido el balón, y luego viene Santi Jiménez que falla el penalti, y ya después al minuto 82 es que viene el autogol que mencionabas del equipo de Surinam, pero le costó mucho trabajo a este, vamos a llamar, esbozo de selección mexicana. Me parece correcto, que con todo respeto, qué malos son los de Surinam, Enrique. Pues son malísimos y mira cómo nos costó trabajo. Y también no puede ser que se jueguen esas canchas, en esos estallos en CONCACAF, es increíble, increíble, o sea, FIFA ha gastado dinero para ayudar a CONCACAF, ya lo habíamos comentado, ya Warner lo guardó, bien guardadito, se lo quedó su familia, y todos esos estallos que iban a ser remodelados y las canchas, pues nunca, y los trabajos de fuerzas básicas, pues nunca llegaron, ¿no? Ellos compiten y tienen mucho mérito, mucho, mucho mérito lo que hacen, pero sí, es, digo, este equipo aquí en México le tienes que meter cinco o seis, en el que. Pues así, así debería ser, ahora que mencionaba acerca de las condiciones de la CONCACAF, me acordé de Roberto Gómez Junco, a quien le mandamos un saludo, y sí, es fútbol CONCACAF-kiano, que es una auténtica realidad, y vamos a ver qué es lo que pasa el domingo, en donde Jamaica debe ser un mejor equipo, desde luego que lo que representó la selección de Surinam, se va a jugar en México, México va a tener un mejor plantel, pero pues afortunadamente para Coque y compañía sacar una victoria, porque vamos, estaban las cosas para empatar, inclusive hasta para perder. Sí, la verdad que hubo momentos en donde se vieron muy, muy mal, mejoraron notablemente la segunda parte, un tiempo de Surinam, muy, muy flojo, y este, ah, también lo de lo de Santi Jiménez, que falla el penal, yo entiendo que Santi quiera tirar el penal, está con la selección, no están, tiene un paso, un gran momento, etcétera, etcétera, pero hay jugadores para todo, o sea, creo, con todo respeto, que Santi no debe ser el tirador oficial de penales de la selección, él está para hacer goles de otro tipo, y es un gran goleador, ¿no? Como Hugo Sánchez, pues, Hugo Sánchez sí los tiraba, y falló y metió, pero no era tirador de penales, era goleador, ¿no? Y los números nueve están para eso, debe de haber uno oficial en la selección, teniendo ahí varios jugadores que tienen que, más posibilidades, hablo nada más para el penal, ¿eh? Para lo demás, Hugo, Santi, me parece un extraordinario futbolista, pero para para ejecutar los penales, ¿no? Ahora, contra Jamaica, pues, seguramente veremos otra alineación, y este, y pues, jugar en el Azteca, que es es ventaja, sí, sí es ventaja, pero también es un poco más de presión de la gente, ¿no? Por eso pienso que hizo bien Poca en guardarlos de experiencia para ese partido, ¿no? Desde luego, Raúl, es el partido en donde, si había ojos puestos en Surinam, pues, mucho más para el partido de el domingo, que además, bueno, pues, el partido contra Surinam fue entre semana, entonces, es menos la gente que lo vio, a diferencia de lo que va a suceder el próximo domingo, donde toda la gente va a estar observando a la selección mexicana, en donde, por cierto, ya se ha colocado en la primera posición de este sector, que es la Liga de Naciones de la CONCACAF, que es un torneo clasificatorio para la Copa Sí, claro. Oye, qué bueno que dices eso, ya estamos en primer lugar, pero tranquilo, no vayan a empezar a decir, ah, qué bueno, ya estamos en primer lugar, y me refiero más que nada a los directivos, ¿no? O sea, porque esto que están haciendo es una obligación, que es ganar, competir es forzoso en esta liga, que aporta muy, muy poco futbolísticamente, el premio más adelante es mejor, pero para CONCACAF es un gran negocio, ¿no? Para CONCACAF los derechos de televisión, para CONCACAF, inclusive las entradas, aunque en Surinam fueron mínimas por la capacidad del estadio, que es para 3.500 personas, pues para CONCACAF es un extraordinario negocio este tipo de torneos, por eso lo hacen, ¿no? Si no, no lo harían. Este presidente de CONCACAF es una persona que ha manejado muy bien las finanzas de CONCACAF, y esperemos que para el futuro no vaya a salir también con estas situaciones que se dieron durante muchos años en CONCACAF, hasta donde se robaban, hasta los floreros en México. Sí, hasta el agua de las macetas, Raúl. Tenemos que hacer una pausa, Raúl. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!